¿Cómo fue el entrenamiento? Me enfrenté principalmente cosas desde lesiones y en otros aspectos críticas, o sea, de que no tenía las condiciones ideales para ser bailarín, de mi edad, de mi estatura, a veces falta de apoyo de mucha gente y creo que son las principales razones a las que me enfrenté, muchas críticas de que te faltan cosas físicamente y por eso no vas a poder llegar a hacer algo y creo que básicamente eso fue de lo más fuerte que me marcó mi carrera y las lesiones. A mí me parece increíble que están teniendo esta iniciativa porque especialmente yo soy de aquí, del Estado de México, entonces creo que tiene demasiado talento el Estado de México, entonces este tipo de iniciativas ayudan a que se siga fomentando esto y que más gente salga de aquí. O sea, que no se quieran ir a otro lado, sino que el Estado de México sea una plataforma de impulso también. O sea, que México eche el ojo acá, a que el Estado de México está haciendo cosas grandes y también el mundo. El mejor mensaje que les puedo decir es que creen una vida extraordinaria y ser extraordinario no es cuestión de suerte ni de nada, solo es cuestión de dar un pequeño esfuerzo extra todos los días que de aquí a 5 o 10 años te convierten en la persona extraordinaria que quieres llegar a ser. ¡Gracias! ¡Gracias!